la ciudad. Cómo no. Cuéntanos, ¿cómo ha resultado todo esto, Lolena? Excelente, hasta el momento ya hemos paseado con los espectáculos por más de cuatro ciudades. Hemos estado en Cerro Sombrero, Porvenir, Puerto Williams, Puerto Natales y ahora llegamos a Punta Arenas el fin de semana pasado. Ya estamos en la última etapa del festival y lo cierto es que la respuesta del público ha sido muy positiva. Hemos tenido las funciones llenas, la escuela abierta y llena también. Cómo no. Y lo último que se ha ido presentando, tú me decías hoy día somos portadas y eso satisface mucho del Teatro de Ópera de Pekín que llegó al Parque Nacional Torre del Paine y tengo entendido que también está por acá. Sí, es la primera vez que el Festival Cielos del Infinito llega a Torre del Paine. Siempre habíamos estado más hacia el lado de Punta Arenas, en Tierra del Fuego también, pero resulta que ahora, gracias a los convenios que se han ido generando, el festival crece a Torre del Paine con funciones en Cerro Castillo y la Ópera de Pekín que estuvo ayer allá va a estar aquí en Punta Arenas también este sábado y domingo en el Instituto Don Bosco. ¿En el Instituto Don Bosco? Sí, a las 20 horas día sábado y día domingo. Son dos funciones del mismo espectáculo. Bueno, sí, a las 20 horas. Cómo no. Esto para ustedes es como un punto alto, digamos, de todos los cielos infinitos. Traer al Teatro Ópera de Pekín no deja de ser una interesante manifestación cultural. Sí, es claro, es como el cúlmine del festival, que si bien ha tenido espectáculos de alto nivel, de Brasil, desde Francia, de Argentina, nacionales, regionales, además de pensadores de Chile y del extranjero que han visitado el festival, la Ópera China también tiene la cualidad de que es un espectáculo muy grande. O sea, son 30 personas que vienen desde China hasta Punta Arenas luego de un convenio generado con un municipio de allá que invitó al festival a asistir a China, a ver sus espectáculos para luego traer uno aquí. Me parece muy bien. Ahora, la idea, digamos, de esto se ha propiciado de año en año y ha costado realmente realizarlo. Sí, este verano por primera vez no se hizo y por eso se postergó para el mes de octubre. Pero ya es la octava versión también del festival, por lo tanto, igual hay un interés de conservarlo y también de conservar la actividad durante octubre porque ha sido tan positivo la respuesta de los estudiantes principalmente que creemos que vale la pena hacer este cambio del verano a la época escolar. ¿Cómo no? ¿Se va a seguir manteniendo en esta época todos los años o puede cambiar de fecha? La búsqueda es que siga haciendo entre octubre y noviembre como fue este año para seguir potenciando nuevos públicos, nuevas audiencias, principalmente en el ámbito escolar. Siempre la misma postura, siempre esta idea de traer de inotos lugares, por así decir, de lugares lejanos y presentar obras de ese estilo, no solamente quedarse en el plano nacional, Olena. Claro, la idea es proponer una oferta diversa de espectáculos, tanto en disciplinas como en países y culturas variadas, pero al mismo tiempo este año se incorpora la escuela abierta, que son instancias de cátedras ciudadanas, de distintos pensadores que además permiten no solo participar en espectáculos, sino que también en jornadas académicas. Cómo no, cómo no. Ahora, ustedes, como Cielo del Infinito, ¿quedan conformes? ¿La vara queda muy alta? ¿Cómo visualizan que puede ser el otro año? Claro, nosotros siempre quedamos bastante contentos, principalmente por la participación del público, pero siempre con ganas de más, o sea, de que el año siguiente sea aún más diverso, aún más variado, y ya este año el festival lleva tres semanas de trabajo en la región, de espectáculos, y la primera fue una semana, máximo una semana. Entonces, además de crecer en espectáculos y en público, va aumentando el tiempo en que se instala con estos espectáculos en distintos puntos de la ciudad y de la región. Ahora, un detalle no menor para ustedes, como Cielo del Infinito, en crear toda esta agenda que es bastante compleja, bastante entretenida, ¿lo pensaron así? Porque ustedes vienen actuando ya, o sea, no actuando, presentando su oferta cultural hace mucho tiempo. ¿Cuántas ediciones llevan ya? Esta es la octava versión del festival y claramente ha tenido modificaciones, partió como un festival de teatro, pequeña escala, aquí en Punta Arenas, y ya se amplificó hasta cinco, ahora seis ciudades, y además se amplió el festival de artes, porque involucra artes multidisciplinarios, no solamente teatro, además de una escuela de formación artística y de la escuela abierta de catedras ciudadanas. ¿Cómo no? Todo esto significa Cielos del Infinito, y ustedes, como grupo Cielos del Infinito, me imagino que, como me decías, quedan bastante inconfortes con la respuesta del público. ¿Observan de que existe realmente un interés cultural que necesita satisfacerse de estas acciones de ustedes? Totalmente, y cada vez más, o sea, lo podemos percibir con la asistencia, con los comentarios al cierre, al término de cada función, incluidas las que restan para esta semana, se genera una conversación con el público, entre los actores, el equipo y el público, y la demanda es altísima. Eso es el público, ¿eh? Sí, sí, los niños participan. Más enriquecedores, sí. Y todos insisten en que sea más tiempo, que sea más permanente, que haya más instancias durante el año, para seguir creciendo culturalmente como región y como comunidad también. Desde luego. Cielos del Infinito, ocho años. ¿Ustedes son magallanicos? Sí, no todos, pero yo diría que el 90% del equipo somos magallanicos. Ya, somos, te incluyes. Somos, sí, incluida, por supuesto. Y aparte de Cielos del Infinito, Lorena, ustedes como Cielos del Infinito, ¿no hacen otras apuestas del año con cosas locales, por ejemplo, o eminentemente nacionales de repente? Sí, durante todo el año estamos trayendo formación, seminarios de profesionalización en el ámbito de las artes, escuelas y talleres artísticos para jóvenes y también para adultos, perfeccionamientos. Y además estamos haciendo vinculaciones en Santiago con espacios culturales para llevar a artistas de la región a exponer a Santiago y también generando vínculos internacionales porque hay muchos países interesados en que sus trabajos circulen hasta Magallanes. Ya, eso es muy bueno. Sí, sí. Magallanes siempre va a ser como un catalizador, un imán, por así decirlo, porque esto es el extremo. Y venir a hacer algo acá al extremo del continente no deja de ser un paliativo interesante. Sí, todos los años son muchísimas las postulaciones que recibimos de todas partes y también el deseo de municipios, de instituciones de otros países que quieren vincularse para traer sus espectáculos aquí a la zona, a Natales, también les interesa mucho llegar y ahora para qué decir a Torres del Paine. Sin duda alguna. Eso es un hándicap muy importante y qué bueno que otras han desarrollado, por ejemplo, en Tierra del Fuego. No sé si han llegado a Williams alguna vez. Sí, muchas veces. Ya este es el séptimo año en Puerto Williams. Ah, ahora igual fueron a Williams. Sí, habitualmente tenemos funciones en Puerto Williams y talleres en Puerto Williams también. La función tuvo más de 150 espectadores la que se realizó allá. Los talleres funcionaron muy bien también. De repente, las comunas rurales que siempre están ajenas a todo este tipo de eventos, San Gregorio, Laguna Blanca, yo diría que las más pobladas, Río Verde, es un poco más espaciada, pero, por ejemplo, en San Gregorio, que hay una escuela con muchos alumnos, acá en Tehuelche, por ejemplo, en Laguna Blanca, ellos nunca han sido considerados. ¿Crees tú de repente que se puede tocar algo ahí? Claro que sí. De hecho, tiene que ver más con que también los municipios se interesen en participar, en apoyar este proceso, porque finalmente el festival se sostiene con fondos concursables. Entonces, habiendo interés, nosotros gestionamos las iniciativas y eso se ha hecho con Porvenir, con Cerro Sombrero. Finalmente, depende del deseo, las ganas de participar en la actividad y de ahí en adelante empezamos a ver las formas de hacerlo, de gestionar y levantar las actividades también para seguir descentralizando también a nivel regional. Porque yo creo que también, de alguna manera, ellos tienen, no dejarlos abandonados, algunos merecimientos, pero tú bien dices, parte esto por las municipalidades. Claro, porque finalmente ellos catalizan la información. Sí, sí. Y además apoyan, en lo económico, los charlanos, alojamientos, si es que hay que darse un día allá, comidas, en fin, y las delegaciones en sí no son pocas, ¿no? No, por ejemplo, en la ópera china son más de 30 personas ellos, más la producción, la técnica, o sea, imposible si no contáramos con el apoyo del municipio de allá también. Sin duda alguna, si fuese así. Claro, si es que ellos no participaran como municipio, no podríamos llegar hasta allá simplemente. repasemos la materia tratada. Este fin de semana culmina Cielo del Infinito con el Teatro Ópera de Pekín. Exactamente, sí, esa es la última función. Hoy día tenemos función a las 8 en el Teatro Municipal de la obra Los Justos. Mañana tenemos la obra Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento, que llega desde Argentina. Es una obra que la está rompiendo allá y ahora llega a presentarse a Punta Arenas. Mañana viernes. Claro, mañana viernes y el fin de semana, sábado y domingo, también siempre a las 8 tenemos Ópera China de Pekín. Pero además hoy día, en este momento, se está llevando a cabo la charla abierta de Mario Isidro Moreno en Don Bosco y tiene una segunda charla a las 6 y media en el Teatro Municipal, que son actividades gratuitas, así que todo el mundo está invitado a participar. Claro, cómo no. Y mañana tenemos a Juan Carlos Tonco en Escuela Abierta. Sí, sí, claro. Y pasado mañana a Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, que va a estar por primera vez aquí compartiendo abiertamente con nosotros. Muy bien, pues. Muchas gracias, Lorena, por la visita y felicitaciones. Muchas gracias. A cielos del infinito por esta puesta en escena en un plano cultural diverso, interesantísimo y quienes la han aprovechado, bienvenidos sean. Las continúan apoyando. Entonces, mañana los justos, no, hoy los justos, mañana y el sábado y domingo en el Don Bosco, entonces está el Teatro Ópera de Pekín. Todo esto es gratis, ¿no? En las actividades del teatro y Don Bosco, no, pero las actividades de la escuela abierta son todas abiertas. ¿Y el sábado y domingo cuánto es el monto de la entrada? 3.000 pesos a entrada general, 2.000 pesos a estudiantes. Y adultos mayores. Perfecto. Muy bien. Gracias, Lorena. Que te vaya bonito. Cielo del infinito en pleno desarrollo culminando este fin de semana.